¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Revisamos con él un trabajo de investigación que ofrece una antología musicada de romances de la tradición oral de Alcalá de Guadaira. En Radio Guadaira disfrutamos de esta obra y recibimos a su autor. Pues sí señor, lo tenemos al otro lado del teléfono a Manolo Fernández Camero y él nos va a seguir hablando de estas tradiciones, estos cantares romances que se han recogido y se han publicado. Son muchísimos más los que hay, pero componen este libro llamado Flores del Guadaira, pues una colección, creo que eran en total 14 temas que se han vuelto a grabar, que se han recuperado y grabado de forma musicalizada por parte del propio investigador. Don Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, Sonia. Me alegro de saludarte de nuevo y a todos los oyentes. Igualmente. Igualmente. 14 eran, ¿no? Los romances que se encuentran recogidos en este CD y también el libro llamado Flores del Guadaira. Exacto. En el CD, con el librito, lleva 14 temas cantados y en el romancerillo del Guadaira, pues habían 46 temas distintos y muchas versiones que completaban 100 y pico de versiones. Y así. Ponerle música a todo eso es un trabajo que puede llevarte toda la vida. ¿Estás en ello o de momento estás en otros asuntos? Bueno, en estos momentos estoy haciendo otras investigaciones, pero el romancero tal cual, ¿verdad? Con las melodías que se han recogido en Alcalá, pues hay algunas muy atractivas y otras que son similares a las que se encuentran en otras zonas próximas o en otras zonas de España. Es verdad que hay músicas muy reiteradas en diferentes zonas de España. Hay algunas muy específicas, como esta que vamos a tratar hoy, que es el romance de la amiga de Bernard Francesc, que no se suele encontrar en Andalucía. Es un romance raro. Diríamos que es una, con la expresión esa latina, una rara avis, un pájaro extraño. Ajá. ¿Y cómo ha llegado aquí, a Alcalá de Guadaira? Pues, como ya hemos comentado en otras ocasiones, Alcalá es un pueblo que ha recibido a muchos inmigrantes, a muchas personas que han venido de muchos pueblos en diferentes circunstancias. Algunas por temas económicos, otros, o sea, por trabajo, por la búsqueda de la proximidad de Sevilla. En otros momentos, tras la guerra civil, vinieron muchas familias, probablemente huyendo de los sitios donde había sufrido represalia a su familia, y se asentaron en Alcalá, una tierra que les permitió vivir de una de estas familias, que había venido de la Carolina, de Jaén, una niña en Conce, que yo la entrevisté cuando tenía 73 años. Bueno, eran dos hermanas. Una de ellas estaba hemipléjica, pero vamos, si se podía comunicar bien intelectualmente, estaba bien. Y de ellas, pues, me cantaron ese romance de Bernal Francis, que era rarísimo en Andalucía. De hecho, hay muy pocas versiones con tanto número de versos. Ajá. Bueno, este romance finalmente ha llegado aquí a Alcalá de Guadaira y lo descubre a través de estas dos hermanas. ¿Y qué es lo que tiene de especial con respecto al resto de romances recogidos? ¿Qué es lo que le hace diferente? Especialmente el que no exista en otras versiones, pero también tiene un ingrediente quizás único, por lo menos en la opinión de uno de los máximos investigadores del romance, que fue don Ramón Menéndez Pidal. Según él, según lo que él pensaba, este romance de la amiga de Bernal Francis, que en el CD va con el título de que abre la puerta Teresa, porque comienza con ese verso, pues este romance, según él, podría haberse gestado, haberse creado en tiempos de los Reyes Católicos. Porque habla de un... o menciona en las versiones originales que él encontró, menciona a este personaje Bernal francés, que fue un personaje histórico, realmente existió y fue un capitán de los que acompañaba a Fernando el Católico en la conquista de Granada. Quiere decir que en los años finales del siglo XV, en 1482 al 92, en el que se culmina, en esa década, se culmina la conquista de Granada, sabemos que existió ese personaje Bernal francés. Que este personaje que se menciona en los libros de historia, sea el personaje al que se le atribuye esta historia concreta del romance, que es un romance amoroso, un desgraciado, porque es la muerte de un amante determinado, pues no se sabe con certeza qué es lo que hay de verosimilitud en esta historia. Pero lo que sabemos es que existió este personaje y que probablemente, por lo que sea, confluyó con este romance. Y ahora, sí sabemos, aunque no se publicó en los cancioneros, en los romanceros que se empezaron a hacer a partir del descubrimiento de la imprenta, como comenté la semana anterior, los primeros cancioneros se datan ya a partir de 1511. Bueno, pues los romanceros que se hicieron muy populares en el siglo XVI, a mediados del XVI, como el que comenté del cancionero del romance de Amberes de 1550, pues ahí no está incluido este romance de Bernal francés. Entonces, ¿cómo podemos decir, o como decía, como don Ramón Menéndez Pidal decía, que este romance sí se podía datar en esa fecha? Pues lo podemos datar a través de otros autores de la época, como Lope de Vega o Góngora, otros autores que hacían mención de versos que estaban incluidos en el romance. Por ejemplo, en nuestro romance dice, abre la puerta Teresa Ramillete de Marfil, que soy aquel don Francisco, aquel que suele venir. Bueno, pues, en un romance burlesco, al estilo de los que hacía Góngora, él utiliza algunos de esos versos. Por ejemplo, dice él, ¿quién es aquel caballero que a mi puerta dijo abrid? Bueno, esos versos estaban ya en ese romance antiguo. Te voy a leer un poquillo de una versión facticia. Facticia significa hecha de facto o hecha creada a partir de diferentes versiones, que hizo don Ramón Menéndez Pidal. No coincide totalmente con nuestro romance, pero sí se va a ver que en este romance de la amiga de Bernal Francés, que él transcribió, que él volvió a escribir, se cuenta una historia, un cuento determinado, como digo, un cuento de muerte, porque es el encuentro de un marido que está siendo engañado por su mujer, y que descubre esto y al final acaba en tragedia. Voy a leer un poquito para que lo conozcáis. Él lo tituló La amiga de Bernal Francés. Sola me estoy en mi cama enamorando mi caujín. ¿Quién será ese caballero que a mi puerta dice abrid? Soy Bernal Francés, señora, el que te suele servir de noche para la cama, de día para el jardín. Alzó sábanas de Holanda, cubriose de un mantellín. Tomó candil de oro en mano y la puerta bajó a abrir. Al entreabrir de la puerta, él dio un soplo en el candil. Válgame nuestra señora, válgame el señor San Gil, quien apagó mi candela puede apagar mi vivir. No te espantes, Catalina, ni me quieras descubrir que a un hombre muerto en la calle la justicia va tras mí. Le ha cogido de la mano y le ha entrado al camerín. Sentóle en silla de plata con respaldo de marfil. Bañóle todo su cuerpo con agua de toronjil. Hízole cama de rosa, cabecera de alelí. Bueno, y sigue toda la historia. Esta es la mitad del romance, o sea, que es una historia extensa. Y lo que a nosotros nos ha llegado, en la versión que digo que es más completa de toda Andalucía y que se ha recogido en Alcalá, pues tiene solo 26 versos. Pero también una de las curiosidades de este romance es que la familia que me lo cantó, lo cantaba, bueno, estas dos mujeres que te he comentado, se llamaban Carmen y Nicolás García, pues me lo cantaban con una especie de estribillo, con lo que también resultaba raro, porque los romances normalmente lo que tienen muchos versos, una sucesión de versos, octosílabos, o en algunos casos exasílabos, de ocho sílabos o de seis, pero en este metían un estribillo a la Dina Dina o a la Dina Dín. Ellos lo cantaban, Abre la puerta Teresa, ramillete de marfil, te lo voy a ir más o menos diciendo un poquito para que... Abre la puerta Teresa, la Dina y Dina, ramillete de marfil, la Dina y Dín. Y esas dos cosillas que he dicho, la Dina y Dina, la Dina y Dina, son expresiones que van sucediéndose en los versos. Bueno, pues esas mismas expresiones se han encontrado en muchas otras canciones que se solía cantar por gente del sur o por gitanos en el siglo XVI. Quiere decir que hay muchos indicios de que este romance, tal como ha pervivido en esta familia, y ya el milagro este de que haya pervivido realmente es algo extraordinario, pues el que haya conservado una historia tan antigua que no se documenta en otro sitio. Y el que haya también conservado esa expresión, la Dina y Dín, pues lo hace como un romance muy valioso para los que hemos investigado este tema del romancero. Realmente no lo hay en otras ciudades de Andalucía. Quizás, Manolo, el hecho, ¿no?, de que hayan sido precisamente pueblos gitanos o, bueno, colectivos, digamos, familias, en definitiva, que, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la cultura gitana, pues, dedicaba mucho tiempo de su día a día mientras que se realizan las labores diarias a cantar y a compartir de forma familiar. Quizás esa ha sido la suerte, ¿no?, de este romance, que lo hayan adoptado en este núcleo, modificándolo, o sea, haciéndolo suyo con este estribillo y de ahí que haya pervivido. Pues, no estoy de acuerdo. No, no, pues, pregunto, ¿eh?, pregunto. Y sí, no. Es que hay, es que entraríamos en una, en un camino que es el que, en los años 60 del siglo XX, a través de las teorías, así, de que los gitanos eran los que habían conservado el cante y demás, y esa fue una teoría que desarrolló por una parte un poeta, Ricardo Molina, y por otra parte un cantador, que entonces era muy importante, que era Antonio Mairena. Eso se ha comprobado que no fue así. Los gitanos, lo mismo, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, no sé si lo he mencionado en estos días, los gitanos de Hungría, los gitanos de Rumanía, no cantan flamenco, no cantan estos romances, no cantan un fandango, tienen otras melodías. Los gitanos de Andalucía se han nutrido del folclore andaluz, de lo que cantábamos todos los que vivíamos en Andalucía, nuestros antepasados. Y ahora, ellos especialmente, ¿se han vinculado al flamenco? Sí. Claro. Ellos especialmente han tenido unas capacidades artísticas, algunos muy buenas, pues es verdad también, pero ahora te pones a ver figuras del flamenco, que son, que han sido, que no son gitanos, no voy a decir que han sido payas o lo que sea, sino que no son gitanos, y son grandísimos cantadores, y han recreado el cante, y lo contamos como si fuera una anécdota, pero no es así. El mismo Bernardo de los Lobitos, que era de aquí de Alcalá, que era payo total, recrea una serie de cantes que no se habían hecho antes, que no se habían grabado. No que no se hubieran hecho, se habían hecho siempre, pero él los graba en el año 54. Pero es que él aprende de Antonio Chacón, que era un payo de Jerez, y don Antonio Chacón era don Antonio Chacón, uno de los más grandes cantadores que han existido. Entonces te pones a ver uno y otro y otro y muchos cantadores que no son gitanos y que tienen un dominio de los cantes y de las letras muy grande. Y ahora te pones a ver flamencos de origen gitano y también, por lo tanto, no podemos decir que esto pertenece a un sector o a otro, porque tenemos que defender que es de Andalucía, de los andaluces. Ya, ya, yo es que, claro, es una forma, quizás, a lo mejor, las, bueno, los colectivos, las familias, ¿no? Gitano, es que todavía aquí en Andalucía es cierto que es la forma de vivir realmente de los andaluces. Ahora, en pleno ya siglo XXI, quizás quienes mantienen esta forma, a lo mejor, de desarrollar su día a día de forma tan familiar y donde todo el mundo tiene su lugar de forma inclusiva y demás, pues quizás sea lo que ahora, pues, creemos que viene por parte de los gitanos y no, es la forma realmente de vivir de los andaluces del sur. En general, aquí, por ejemplo, tú conoces igual que yo a Curro López, el maestro, el que ha investigado mucho sobre los molinos y demás, y él me contaba como su padre, que era, que uno era gitano y cantaba muchísimo flamenco y cantaba muy bien, y en su familia, él ha escuchado cante siempre. Él no ha salido flamenco o no, o no ha tomado esa vertiente porque no lo ha desarrollado, pero hay otras muchas flamencas, otras muchas familias aquí en Alcalá que son cantadores de flamenco y que han mantenido esa tradición y tampoco son de origen gitano, aunque haya otras familias gitanas que se asentaron aquí y que sí han cantado. O sea que, vuelvo, vamos, mi idea, la que yo creo, es que tanto los gitanos como los no gitanos andaluces que cantan flamenco, lo han cantado porque lo han vivido en su colectivo, y ese colectivo viene desde su familia, viene desde sus vecinos, viene de sus amigos, y se han integrado en ese mundo porque les ha gustado y lo han desarrollado solo los que tienen capacidades artísticas. O sea que no todo el mundo, yo he conocido y soy amigo de muchos gitanos de Morón o de otros sitios, y algunos son unos perfectos malajes, ¿verdad? Que no cantan nada, no bailan nada. Sí, hombre, que atribuimos una serie de cualidades, ¿verdad? Directamente. Fueron muy personales. Yo vivía al lado de Diego del Gastón y había sobrinos que tocaban la guitarra magníficamente y otros que no había manera de que se arrancaran por nada. O sea que es algo muy personal e intransferible. Bueno, esto es otro tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Me acabo pariendo del romance totalmente. Bueno, pero vamos aprendiendo también historia, costumbres, sobre todo costumbres, que es como podemos... Sí. Tengo que hacer un momento. Bueno, vamos a... Mientras que Manolo atiende este imprevisto, vamos a escuchar, ¿verdad? Este romance, Abre la puerta, Teresa, que se encuentra incluido dentro de este libro llamado Flores del Guadaira, Cantares y Romances. Es el número 22 de la colección municipal que ha publicado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira a través del museo de nuestra ciudad. Y, bueno, aquí tenemos al investigador que le ha puesto además también música y, por supuesto, también voz para poder hoy disfrutar de este cantar o romance, Manolo. En este caso es un romance, pero como te he comentado, con un estribillo. Y ahora, parte de la... Verdad, yo le... Lo hemos instrumentado, yo lo que he hecho ha sido crear, partiendo de la melodía tradicional que me cantó esta familia, le he sacado una segunda melodía y le he sacado las introducciones musicales que unen las partes del romance. Ya. ¿Vale? Pero hay una parte tradicional, melódica, y otra parte que es un trabajo de creación musical. Bueno, pues vamos a escucharlo, ¿vale? Y disfrutarlo. Estupendo. Estupendo. Muy bien. ¿Quién serás ese caballero Ladina y Danao? Que a mi puerta dice abrir Ladana y di. Abre la puerta Teresa Ladina y Danao, ramillete de marfil Ladana y di. Que soy aquel Don Francisco Ladina y Danao, aquel que suele venir Ladana y di. Y al subir las escaleras se le ha apagado el candil. ¿Quién apagó mi candela pueda apagar mi vivir? Lo ha cogido de la mano, se lo ha llevado a dormir. Entre sabanas de Holanda y colcha de carmesí. ¿Quién será ese caballero Ladina y Danao? Que a mi puerta dice abrir Ladana y di. Yo soy aquel Don Francisco Ladina y Danao, aquel que suele venir Ladana y di. Paso de la medianoche, despierta y le dice así, que tiene usted Don Francisco, que no se arrima usted a mí. Ladana y di. No temo usted a mi marido, que está muy lejos de aquí. Ni tampoco a mis criados, que están en un buen dormir. Que tiene usted Don Francisco, Ladina y Danao, que no se arrima usted a mí. Ladana y di. ¿Quién apagó mi candela, Ladina y Danao? Puede apagar mi vivir, Ladana y di. Yo no temo a tus criados, que están en un buen dormir. Ni tampoco a tu marido, que es el que está junto a ti. Llamar a tu padre, a tu madre, mira que vas a morir. Le ha dado tres puñaladas, y muerta la dejó allí. ¿Quién ha sido el caballero, Ladina y Danao? Que a mi puerta dijo abrirla, Dana y di. ¿Quién apagó mi candela, Ladina y Danao? Apagar a mi vivir, Ladana y di. Apagar a mi vivir, Ladana y di. Apagar a mi vivir. Bueno, pues la verdad es que es un trabajo impresionante, ¿verdad? Bueno, no solamente recoger todos estos versos y la historia que hay detrás, sino también investigar de dónde procede. Buscar en esos libros y de antaño, en los libros de historia y también en los de literatura. O sea, todo lo que se va aprendiendo en ese proceso de investigación es importantísimo porque nos deja fiel reflejo de cómo eran las sociedades antiguamente, de dónde venimos y sobre todo por qué tenemos ciertas costumbres o hacemos ciertas cosas de forma repetitiva que vamos heredando, ¿no? De generación en generación y algunas de ellas pues se van quedando entre ellas pues estos romances que hemos conseguido pues recuperar a través de este trabajo que nos trae Manuel Fernández, Gámero Flores, del Guadaira, Cantares y Romances. Bueno, pues final trágico para esta adúltera, ¿no? Manuel, ¿no? Sí, sí, el planteamiento era ese, una relación adúltera que es descubierta por el marido y que termina trágicamente porque en aquella época la forma de lavar el honor era a través de la sangre. en una en sociedades así un tanto atrasadas no vamos a decir atrasadas como desarrollo sino atrasadas como mentalidad, ¿no? Pues se sigue manteniendo y lo vemos cada día en España en determinados casos pero también en otras en otras culturas que ocurre lo mismo. Una curiosidad de este romance del que hemos estado hablando es que como he dicho en Andalucía no hay versiones salvo esta completa. En otras partes de España hay algunas versiones más o menos similares pero no con esta melodía. Pero es que resulta que en México sigue cantando este romance en corridos y lo cantan cantantes no folclóricos no investigadores del folclore sino cantantes que cogen esta historia porque les resulta atractiva al público al pueblo de México y la siguen cantando. O sea que si cualquiera tiene la curiosidad de poner La amiga de Bernal Franca o Bernal Franca corrido mexicano se va a encontrar más de una versión cantándola en corrido mexicano en tipo de música mexicana. Qué curioso. Como viaja la cultura a través de la transmisión oral es increíble. Tenemos una cultura como en eso es así. Bueno pues vamos a por otro romance también que también tiene un final trágico pero en esta ocasión no por el adulterio de la dama sino un poco por ese conflicto que parece ser también histórico entre la familia política ¿verdad? Y la mujer es una situación que parece ser que se viene repitiendo en todas las culturas desde el inicio del hombre y de las relaciones matrimoniales podemos decir Sí, sí hay muchos datos de que esas relaciones han chocado un confrontado las de la familia del marido y de la mujer han confrontado en este caso es un tema precisamente de una esposa desdichada que vive que se tiene que trasladar fuera de su tierra para vivir con el marido una jovencilla y se ve completamente sola para toda su vida cotidiana pero claro que cuando queda embarazada y se pone de parto es el momento un momento trágico para cualquier mujer que vaya a tener un parto ordinario ya de por sí es malo pues en ella se complica porque no tiene la ayuda de los familiares cercanos que serían los de la del marido la suegra o la o la cuñada que nos quieren asistir la falta de apoyo y esta esta incomprensión por parte de la familia es la que lleva realmente a que se produzca la muerte de la muchacha la estructura de este romance realmente no es un romance octasilábico de ocho sílabas sino un romance de seis sílabas que también era muy muy frecuente encontrarlo en la época lo que ocurre es que a la hora de imprimirlo en los cancioneros de los que hemos hablado estos recolectores por ejemplo hablé el otro día de un editor de Amberes que se llamaba Martín Núcio optó por recoger precisamente los los de ocho sílabas y sin embargo dejó fuera de estas recolecciones dejó los esas sílabicos fuera y sin embargo igual que antes he comentado que había indicios en otros escritores del del siglo de oro sobre el romance de Bernal Francés también ha habido mucha recolección de este romance en zonas donde estaban asentados los judíos cefardíes que es también un indicio un posible indicio de su antigüedad dado que los estos cefardíes salieron de España en diferentes expulsiones pero fundamentalmente en el siglo XVI y XVII por lo tanto si salieron de España en esa época tan lejana y se asentaron en Marruecos o se asentaron en Tesalónica o en Turquía en Estambul en esos sitios y ahí en el siglo XIX y en el siglo XX es donde se han recogido estas muestras estos romances de esta casadita de lejanas tierras es porque ya su familia cuando se trasladó hacia siglos llevaba estas melodías eso es lo que dicen los investigadores que han conseguido este romance en esas tierras bueno parece ser que aquí en Alcalá de Guadaira este que vamos a escuchar la casadita de lejanas tierras sí que cuenta con una versión muy completa que se ha seguido manteniendo en el tiempo ¿no? Completísima muy completa muy completa muy bien cantada además y con muchas personas que la recordaban una de ellas Concesión Sánchez Sánchez que me la cantaba con un sentimiento grandísimo esta señora tenía 72 años cuando yo la entrevisté en el 92 por lo tanto había nacido ahí en el 20 y tanto pues se vino de paradas ella llegó siendo una muchachita de paradas como otro he dicho antes tras la guerra civil a su a su padre ella me decía que era ciego y que lo mataron lo fusilaron en la guerra el ciego de paradas me contaba ella y su familia sigue asentada aquí en Alcalá yo la he tratado mucho le tengo mucho cariño y esta señora sabía leer y escribía duras penas pero tenía una memoria prodigiosa para recordar mucho mucho de estos romances larguísimos el que ella me cantó fue muy largo también tenía una cierta capacidad para escribir versos ya eso fue ya de mayor decía que se intentaba sacar alguna estrofa claro y la hacía sacaba esas nuevas estrofas siguiendo los modelos que había aprendido es decir que ella tenía la estructura de cómo se hacía de cómo se cantaba un romance y a lo mejor sobre esa misma melodía ella era capaz de sacar algún algún romance dedicado a la Virgen del Águila o a otro tema que me leyó y que su hija que también la traté pues sigue conservando bueno curioso desde luego cuál es el secreto por ejemplo para que romances como este queden al completo y se siga hoy en día repitiendo y cantando mi opinión es que es el gusto del cantante del que lo reproduce esta señora por motivaciones propias ya fuera por la melodía o por el tema lo había seguido reproduciendo lo había seguido cantando para ella porque seguramente no habría tenido ocasión de cantarlo en grupo como antiguamente se hacía porque ya no se estilaba eso y quizá aquí también me contaban algunos alguna trabajadora me contaban que en la fábrica de aceituna en los años cuarenta cuando entraban a trabajar ahí de niñas pues todavía permitían los encargados permitían que al mismo tiempo que trabajaban pudieran ir cantando con lo que se hacía un poquillo más amena más ameno el trabajo había que tener en cuenta que pasaban un montón de horas ahí con mucho frío se llevaban hasta su su latilla con el cisco y para calentarse y ahí algunas de las que yo entrevistaba algunas señoras de las que yo he entrevistado me comentaban que si les permitían que pudieran cantar y entonces muchas de las cosas que cantaban eran estos romances bueno cantaban perdón cantaban lo que sabían evidentemente las canciones de moda pero también de moda me refiero de copla o de flamenco pero también lo tradicional lo incorporaban a ese repertorio que se hacía común bueno y digo yo también supongo que el hecho de que sea más corto más largo que tenga también una estructura a lo mejor quizás más común o más familiar también puede hacer que algunos cantares o romances se mantengan más al completo que otros o sí claro el tener una melodía te ayuda a recordar mejor el romance porque si en un momento determinado un verso no te acuerdas de él en el mismo acto de cantarlo en lo que se llama la performance pues en ese acto una persona es capaz de poner en su lugar otro verso que tenga una terminación parecida o que se refiera a la misma historia pero claro si yo tengo la posibilidad de cantarlo más de una vez probablemente sea más difícil que se me olvide y después si una estructura musical la voy repitiendo más de una vez me permite también saber qué puedo esperar de los siguientes la siguiente parte de la historia pues en este caso hay siempre una intervención alguien cuenta una cosa la casadita a continuación se dirige al marido y le pide maridito mío si tú me quisieras bueno leo un poquillo y ya está comienza diciendo que una casadita de lejanas tierras sola va a la plaza sola se pasea y a los nueve meses le entra un dolor y entonces se dirige al marido y le dice maridito mío si tú me quisieras a la tuya madre a llamarla fuera entonces a continuación interviene el marido y se ve el diálogo dirigiéndose a la madre o después dirigiéndose a la hermana y así entonces el marido dice levántate madre o como se recoge en Alcalá a levanta madre a levanta madre es una expresión arcaica antigua que ya se ha seguido utilizando a levanta madre deja de dormir que mi bella esposa ya quiere parir y la luz del día ya está para venir y ahora a continuación se vuelve en la misma estructura tras esa esa pregunta del hijo la madre le contesta de muy mala manera que para o no para que para un gigante y cuando lo para se le vuelva sangre es decir una especie de maldición entonces se vuelve a reproducir todo este diálogo porque el marido va a la esposa y le dice que se consuele la esposa con el dolor vuelve a decirle que vaya a ver a su a su cuñada a su hermana el marido va a la hermana y así es un es un cuento una una historia que se podría escenificar porque hay intervenciones dialogadas pero esta es una característica muy común de muchos romances que que introducen el diálogo entre diferentes personajes bueno pues antes de escuchar a la casadita de lejanas tierras Manolo te vamos a despedir ha sido como siempre todo un placer una lección magistral de historia de cultura de tradiciones y bueno y sobre todo pues de literatura con estos romances que se encuentran recogidos y que nos están ayudando tantísimo a entender como vivíamos antes antiguamente es un estudio antropológico vamos de lleno el que venimos haciendo con flores del Guadaira y contigo cada martes aquí en Radio Guadaira muchísimas gracias de verdad por ayudarnos a entender la historia y sobre todo a recuperar todo este entramado de cultura en patrimonio inmaterial que sin duda no se puede perder pues muchísimas gracias a ti también Sonia por ayudar a divulgar esto y que de alguna manera se conozca y que no se pierda un beso hasta la semana que viene gracias un beso venga adiós bueno pues vamos a escuchar la casadita de lejanas tierras es otro de esos romances que se encuentran incluidos dentro de este libro llamado Flores del Guadaira Cátares y Romances número 22 de la colección municipal Paisajes con Letras el autor Manolo Fernández Gamero lo tenemos con nosotros como invitado cada martes para que nos hable del proceso de investigación y también como no de todo lo que nos están transmitiendo a través de estas letras que ha seguido manteniendo la cultura popular la casadita de lejanas tierras y después seguiremos descubriendo Alcalá de Guadaira con la leyenda del dragón una casadita de lejanas tierras con el pelo barré con los ojos riega con la boca dice quien fuera donde ya sola va la plaza sola se pasea sola va la misa sola se gobierna y a su maridito su penal le cuenta a los nueve meses un dolor le entra un dolor tan fuerte que morir quisiera a la medianoche un dolor le entra dolores de parto no tiene partera maridito si tú me quisieras a la tuya madre a llamarla fueras a la tuya madre a llamarla fuera alevanta madre deja de dormir que mi bella esposa ya quiere parir y la luz del día ya está pa' venir que para o no para que para un gigante y cuando lo para se le vuelva sangre con su helada esposa con la virgen santa mi madre no viene no se haya en casa maridito mío si tú me quisieras a la tuya hermana a llamarla fueras a la tuya hermana a llamarla afuera alevanta hermana deja de dormir que mi bella esposa ya quiere parir y la luz del día ya está pa' venir que para un no para que para un varón que se le atraviese por el corazón consulada esposa con la virgen pura mi hermana no viene tiene calentura maridito maridito que tu bella que tu bella hija ya quiere parir y la luz del día ya está pa' venir esperate yerno voy a abrir la puerta mientras yo me he visto aparejar la yegua al entrar en el pueblo se oyen campanas y han preguntado que por quien doblaban una casadita de lejanas tierras que ha morto de parto por faltar partera por mala cuñada y maligna suegra no tengo más hijas que si las tuviera no las casaría en tan lejas tierras no las casaría fuera de mi tierra Alcalá día a día en Radio Guadaira ahora más información más entretenimiento más música de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde en Radio ...